Ahora le digo cualquier huevada y todo el mundo le dice que es fantástico, porque soy viejo. Dice, todo el mundo fue huevada, le dice que son fantásticos porque creo que son viejos. No, no te aproveches de eso. No lo aprovechaste. Un niño, un viejo, un joven, puede ser idiota o puede ser sabio. Un niño, un viejo, un joven, puede ser idiota o puede ser sabio. O sea, no hay identificación con la edad. No se puede identificar con la edad. Ese es el ser esencial. Esto es el ser esencial. Tampoco se identifica con nacionalidad. Ya, que tanto menos se identifica con el ser esencial y con la nacionalidad. Es muy difícil. Porque nuestra patria es el cosmos. Es muy difícil, porque en realidad la nuestra patria es el cosmos. Nuestro país, la tierra. Nuestro país y la tierra. Y yo te digo, ya deja de ser florentino. Y entonces me dice, si mette de ser florentino. Deja de ser florentino. Y yo te digo, ya deja de ser florentino. Cada persona que se sienta frente a mí es de mi familia. Y es mi persona que se sienta frente a mí es de mi familia. Pero con un Estado. Pero con un Estado. Entonces nuestro amigo político habló de política. Y de nuestro amigo político habló de política. Un amigo artista habló de arte. Pero todos exaltaron Florencia y su cultura. Pero todos exaltaron Florencia y su cultura. Yo adoro Florencia. Yo adoro Florencia. Pero adoro el planeta tierra. Pero mi es que se sienta frente a mí. Y de nuestro amigo. Y yo estoy hablando por ti. Y estoy hablando por ti. Nada. No quiero nada para mí que no sea para nosotros. No voy a nada para mí que no sea para nosotros. Eso dijo el Buda. Buda dijo, no quiero nada para mí que no sea para nosotros. No sé si lo ha dicho Buda. Pero Buda era un hijo de papá. No, no. Era rico. Yo nací pobre. Y yo soy un nato pobre. Lo corrigo. En este momento histórico voy a corregir al Buda. Y en este momento histórico corregir al Buda. En toda humildad. Puta humildad. No digo no quiero nada para mí que no sea para nosotros. No quiero nada bueno para mí que no sea para nosotros. Esta es la colección que se me ha hecho el Buda de hecho. No voy a nada para mí que no sea para nosotros. Y quiero que todo lo malo sea solo para mí. Y voy a que todo el malo sea solo para mí. Es que podemos agarrar todo, todo, todo lo establecido. Y con nuestra mutación mental, darle que corregirlo un poquito. Y si podemos aprender de todo, de todas las concepciones mentales, corregirlo poco a poco. Me voy a aventurar con algo súper sagrado. Y es una aventura y por cosas de súper sagrado. La primera línea del Padre Nuestro. La prima línea del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que se ha hecho. Corregión. Corregión. Madre, Padre Nuestro que estás en la tierra y siempre. Madre, Madre, Padre Nuestro que estás en la tierra y siempre. Si somos expulsados la mujer de la religión, de la tradición de la espíritu, si somos. Xinjiang, se habla tanto de Xinjiang. Y aquí hay algunos hombres. Si, si, no, si nos metemos de hablar de las las mujeres, fuera de la religión, fuera de la mutación, y dice que aquí, hoy éramos todos los hombres. De cuando se reunieron los potentes mundiales, el C8 famoso, y los veo con traje, con corvata, y una bola colgando. No hay ningún ovario. Son los dueños de la economía mundial. ¿Por qué se deja entrar ahora las mujeres en la política? Porque ya la política no vale nada. Las mujeres deberían dirigir la economía mundial. Entonces, el ser esencial está más lejos que el sexo. No habla en tanto que hombre ni en tanto que mujer. Ni siquiera en tanto que andrógico. Habla en tanto que ser esencial. Parla en cuanto es ser esencial. ¿Qué contiene? Delante de ustedes tienen un viejo y una vieja. Entonces, dentro de ustedes hay un viejo y una vieja. No es un hombre el que le está hablando. No es un hombre el que le está hablando. Es un ser. Es un ser. En el tarot voy a decir esto y ahí termino porque ya me estoy pasando de la raya. Dice, el padre de esto puede estar pasando. Yo siempre ando con un tarot en el bolsillo. Dice, va siempre con un tarot en la tasca. Siempre. Son 22 arcanos mayores. Hay 22 arcanos mayores. Los huesos de mi cabeza, de mi cráneo son 22. La ossa del cráneo son 22. 22. Increíble, ¿no? Es sagrado. Mi cráneo es sagrado. Mi cráneo es sagrado. Y en el tarot hay dos cosas. Hay un papa. En el tarot hay un papa. Y una papisa. Una papreza. Si hay solo un papa. Si hay solo un papa. Mi cráneo es masculino, entero. Mi cráneo es enteramente masculino. Anormal. Si hay papa y papisa. Si hay papa y papisa. Tengo los dos elementos en mi cráneo. O los dos elementos en mi cráneo. Entonces me siento feliz. Entonces me siento feliz. Gracias. En la cámara. 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 Que veo. Se usa el nombre de Dios. Que se llama Yot-G-Bau-G. Que se usa el nombre de Dios que es Yot-G-Bau. Que es cuatro letras. Cuatro letras. Cada letra tiene un número. J-10-G-5-Bau-G-5-26. Completivamente la palabra de la singola letra. El nombre de Dios es 26. El nombre de Dios es 26. En cada pie tiene 26 huesos. y en cada paso que da Dios 26, 26, 26 26, 26 yo bendigo a la tierra yo bendigo a la tierra yo bendigo todo lo que veo, yo bendigo todo lo que oigo, yo bendigo todo lo que siento, yo bendigo todo lo que como yo bendigo a todos 24 horas, 24 horas. Si, 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 si. Yo tenía un deseo, yo tenía un amigo filósofo. Me dijo, yo nunca me había aburrido. Pero una vez me aburrí. Y me quedé aburrido para toda la vida. Y yo he descubierto que cuando fue el maestro Zen japonés me tomó de la mano, ¿sí? Me mostró un dibujo en la pared. Me mostró un dibujo en la pared. Era una palabra. Ed era una palabra. Felicidad. 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 Y no me di cuenta que ahí me pasaba todo el budismo Zen. Es descubrir la felicidad de la vida que está en ti. Y no me di cuenta que ahí era toda la filosofía Zen dentro de la palabra felicidad. Y no hagas nada que no te guste. No hagas nada que no te guste. Y si trabajas en algo. Y si trabajas en algo. Haz que tu trabajo te guste. Fai en modo que el tuyo laboro te piaccia. Si no te guste. Altrimenti lascialo. Había un hombre que llegó y tenía eczema en todo el lado izquierdo del cuerpo. Si. C'era un hombre dentro de tuyo y había un eczema que le coprió toda la parte sinistra del cuerpo. ¿Estás casado? Sí. Y ha chiesto, ¿se es esposado? Sí. Dorme con tu esposa. Dorme con la tuya donna. La misma cama. La stessa letra. Sí. ¿A qué lado duerme? Ahí. La tuya donna. Si te quieres curar, cambia la de lado. Si es para curarte el eczema, cambia el posto. Lo hizo y la puso aquí. La ha fatto una pesada igual. Aquí se curó. Y mira sinistra cualita. Y en el eczema apareció la derecha. En el eczema la persiguió. En el eczema no. Entonces, ¿ve con quién estás viviendo? Guarda con quien está viviendo. Si te aburre. Si te annoi. Dile mi aburres. Dile a esta persona, mi annoio. O nos entretenemos o nos separamos. O ci directriamos o nos separamos. Estaba leyendo el libro. Yo estaba leyendo el libro de Julio Cortázar. Estaba leyendo el libro de Julio Cortázar. Y me forzaba a leerlo. Y si forzaba a leerlo. Y cada vez más el otro libro aparecía. Y a un poquito, un peligro sugo, venía salvo por la ventana. Y pronto me tiré por la ventana. Y a un certo punto, provisamente, me lo he puttado fuera la finestra. Me dio un tal euforia que empecé a tirar todo el libro que me aburría por la ventana. Solo me chiedé con un libro que me gustaba. Me dio un basto solo con el libro que me gustaba. ¿Te ha terminado el contín? ¿Te ha respondido? ¿A quién tiran por la ventana? ¿A quién por? ¿No se lo ha tirado la finestra? ¿Ya me cuentas, eh? Y después lo he puttado. ¿La un tiempo? ¿La un tiempo? ¿La un tiempo? ¿Va? ¿Cuá, en el centro. ¿Lá, ya, sí, claro. ¿Debería? ¿Qué dices? Nel primero de todo, gracias por estar aquí y por estar aquí a nuestra disposición. Yo, ¿vorevo a preguntar, respecto a los discursos enfrentados en precedencia, si Dios es en el sexo. ¿Qué dices? Escucho. Mi volevo rifare discorso de prima para satisfacer una curiosidad. Si. Si. Si debemos amarlo en manera incondicionada. Si es verdad que Dios se esprime en la nuestra... en la nuestra sexualidad. Si es verdad que... Si. 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 ¿Qué es verdad que debemos abandonar la possessividad? Yo quería saber, según el maestro, qué es el tradimiento en realidad. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos vivir? ¿La traición es porque te equivocaste de hombre? ¿Alguna vez que me decís en realidad, ayer le he hecho un hombre? El hombre es un caro. No es un caro. El inconsciente lo sabe todo. Tiene poderes increíbles. Tiene poderes increíbles. ¿Cuándo tú te metes con un hombre? ¿Cuándo tú te metes con un hombre? ¿Aquina lo besa? ¿Cuándo lo besas? ¿Ya lo metiste? ¿Ya sabes tú? ¿Ya lo has acquisido? ¿Lo sabes tú? ¿Se tu padre fue un traidor? ¿Se tu padre fue un traidor? ¿O un hombre ausente? ¿O un hombre que no era? ¿Te vas a encontrar un hombre traidor o un hombre ausente? ¿Vas a encontrar un hombre traidor o un hombre ausente?